¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos arbolitos de navidad, que los estoy haciendo para unos aretes. Están muy bonitos, espero que les gusten. El diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y antes de continuar con el video, quería desearles una feliz navidad. Les mando un fuerte abrazo. No sé si pueda subir un video antes de que se termine este año, ya que estoy subiendo videos solamente los sábados. Y el próximo sábado ya prácticamente es navidad, así que no sé si ustedes van a tener tiempo de ver los videos, si es que llego a subir uno, o espero mejor hasta después de navidad. Así que en caso de que no les suba ningún video en esos días, les deseo desde antes una feliz navidad. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estas délicas en el número 11-0. Y estoy utilizando un total de 6 colores. Aunque el arbolito solo lleva estos 5, este lo utilicé para enganchar el arete. Así que estoy utilizando un tono bronce, un tono que es un tono rojizo como café. Este otro que es un tono rojo. Este otro que es un tono crema, o puede ser también un color blanco. Y estoy utilizando dos tonos de verde, uno más oscuro y este que es un poquito más claro. También voy a estar utilizando esta estrellita. Las estrellitas que estoy utilizando son estas, las compré en Hobby Lobby. Y aquí estas que compré vienen de 3 diferentes colores. Estoy utilizando estas que son como un tono oro. Los aretes que voy a utilizar son estos aretes tipo anzuelo, que también compré en la tienda Hobby Lobby. El hilo que voy a estar utilizando es este hilo de nylon en la talla D. Y también voy a utilizar una aguja del número 12. Yo coloqué ya el hilo en mi aguja. Coloqué más o menos un metro de hilo. Ahora voy a comenzar tomando estas delicas del tono café. Voy a tomar dos. Las voy a pasar por el hilo hasta casi el final. Al final hay que dejar un poco de hilo para rematar. Y aquí regreso la aguja por esta delica de abajo hacia arriba. Ahora voy a tomar tres delicas en el tono café. Estas las voy a pasar por el hilo. Voy a dejar estas dos delicas. Y voy a regresar mi aguja hacia abajo en la tercera. Y voy a llevar la aguja hacia la delica por donde el hilo no está subiendo. Y quedaría así. Ahora voy a llevar mi aguja hacia esta delica de aquí. Paso hacia arriba. Jalo bien el hilo. Y coloco mi trabajo de esta manera. Aquí voy a tomar una delica del tono verde oscuro. Y paso aquí. Voy a tomar de nuevo este tono. Tomo una. Paso por esta. Y tomo la café del otro lado. Tomo otra del tono verde oscuro. Me regreso hacia acá. Pasando por estas dos delicas. Ahora llevo la aguja hacia acá. Voy a tomar una del tono verde claro. Paso en esta. Aquí de nuevo tomo el tono claro. Tomo esta. Paso la aguja por estas dos. Aquí tomo otra del mismo tono claro. Me regreso hacia atrás. Pasando la aguja aquí. Aquí llevo mi aguja hacia la verde. Aquí continúo tomando una del tono verde claro. Tomo una del tono crema. Me regreso hacia acá. Pasando estas dos. De nuevo voy a tomar una del tono verde claro. Y paso mi aguja así. Por estas dos. Regreso hacia acá. Y esto se repite. Vuelvo a tomar el verde claro. Tomo esta. Y paso mi aguja aquí. Aquí tomo una del tono crema. Paso hacia acá por dos. Una verde claro. Una verde claro. Una del verde oscuro. Una del verde oscuro. Una verde claro. Una roja. Una roja. Verde claro. Una crema. Una crema. Un verde claro. En el verde claro. Un verde claro. Una verde oscuro, una crema, verde oscuro, una crema, una crema, de nuevo tomo una crema, una verde claro, verde oscuro, una roja, una verde claro, verde claro, una crema, una crema, una verde claro, una crema, verde claro, una crema, 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 y paso aquí en esta roja y aquí tomo una del tono verde claro la voy a pasar en esta roja me regreso a esta verde y paso hacia atrás aquí paso en esta verde hacia abajo y tomo esta voy a acomodar mi trabajo así aquí voy a tomar dos del tono verde claro y paso la aguja aquí una del tono crema una verde oscuro una verde oscuro verde claro una crema verde oscuro tomo este tono verde claro coloco tres y y y y y y y y y aquí voy a hacer una disminución y y y voy a hacer una disminución con el hilo voy a regresar mi aguja hacia acá pasando por dos delicas y y y y me me regreso aquí por estas dos y y aquí voy a tomar una del tono verde oscuro y una roja una crema y dos de este tono verde claro y una del tono verde obscuro dos del tono crema una roja una del tono verde obscuro una del tono crema aquí voy a tomar una del tono verde obscuro esta la voy a pasar por mi hilo la acomodo aquí voy a pasar mi aguja por fuera de la delica tomo la delica de la vuelta anterior y me regreso hacia arriba en esta paso mi aguja dentro de la delica que estoy colocando en la punta jalo bien el hilo y me regreso hacia abajo aquí y quedaría así ahora voy a pasar mi aguja a esta siguiente verde y me regreso aquí hacia arriba voy a subir mi aguja en esta primera del tono crema ahora aquí voy a tomar una del tono verde claro y una del tono crema y paso mi aguja aquí tomo una más de este tono verde claro la paso por mi hilo la acomodo aquí paso la aguja por fuera de esta del tono verde tomo esta crema me regreso aquí hacia arriba paso por dentro de esta y aquí ya jalo bien el hilo paso hacia abajo por fuera de la delica verde que acabo de colocar y tomo esta ahora llevo la aguja hacia acá para continuar una del tono verde oscuro una roja una verde claro dos de este tono crema verde oscuro verde claro verde claro ahora aquí voy a hacer de nuevo disminución con mi hilo paso por estas dos hacia abajo y me regreso hacia arriba tomando estas dos y aquí voy a tomar una verde claro y una verde oscuro y paso la aguja en este hilo tomo el tono crema coloco dos tomo este tono verde claro coloco dos aquí voy a tomar una de este mismo tono verde claro la paso por el hilo voy a llevar mi aguja por fuera de la delica tomo la delica verde de la vuelta anterior me regreso hacia arriba tomando esta y paso dentro de la delica que estoy colocando en la punta y aquí ya jalo bien el hilo me regreso hacia abajo aquí ahora aquí de nuevo paso por esta delica hacia abajo y me regreso hacia arriba por esta y esta y tomo una verde claro y una del tono crema paso la aguja aquí aquí tomo una del tono verde claro me regreso aquí haciendo una disminución voy a tomar dos delicas del tono verde claro paso mi aguja en este hilo tomo una verde más del tono claro la paso por el hilo la acomodo aquí paso la aguja por fuera de la delica me regreso hacia arriba por aquí y tomo esta delica por dentro jalo bien el hilo y paso hacia acá así ya termino esta primera mitad de mi árbol ahora voy a voltearlo hacia acá y voy a ir llevando mi aguja hacia este lado voy a llevarla hacia esta delica del tono verde claro aquí ya tengo el hilo en esta delica la primera del tono verde claro para continuar con la siguiente mitad del arbolito aquí voy a comenzar esta vuelta tomando una del tono verde oscuro y una del tono crema y paso la aguja en este hilo una verde claro una verde oscuro una verde oscuro dos del tono crema tres de este tono verde claro tres de este tono verde oscuro una verde oscuro una crema dos del tono verde claro aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta siguiente verde me regreso a esta del tono crema voy a tomar una del tono crema y una del tono verde oscuro y paso la aguja aquí tomo una del tono verde oscuro la paso por el hilo la acomodo aquí y repito los mismos pasos que repetimos en las otras delicas que quedaron sobre estas como en forma de pico paso hacia esta verde paso hacia esta verde aquí voy a continuar mi vuelta tomo de nuevo este tono verde claro coloco tres tomo este tono crema coloco dos una verde oscuro una verde oscuro una verde claro una crema y una verde claro y una verde claro aquí voy a tomar de nuevo una del tono verde claro y una crema tomo otra crema tomo otra crema una roja tomo otra crema dos del tono verde oscuro 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 una crema una roja una roja una verde claro aquí tomo otra del tono verde claro la paso por el hilo y sigo y sigo el mismo procedimiento y sigo los mismos pasos que con las otras delicas que quedan en la punta voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo por esta verde y me regreso a la parte del tono verde y sigo hacia arriba tomando estas dos aquí voy a tomar un verde oscuro y una verde claro vuelvo a tomar una verde claro la paso por el hilo y la acomodo aquí arriba aquí ya continúo tomando de nuevo una del tono verde claro dos del tono verde oscuro tomo una del tono verde oscuro tomo una del tono verde oscuro y aquí hago de nuevo disminución con el hilo aquí voy a tomar una del tono verde oscuro y una crema una verde claro una verde claro vuelvo a hacer disminución con el hilo voy a tomar una del tono verde oscuro y una verde claro paso aquí mi aguja de nuevo tomo una del tono verde oscuro la paso por el hilo y la acomodo aquí y así ya quedaría terminado completamente el arbolito ahora voy a llevar mi hilo hacia acá hacia arriba hasta la delica verde que queda aquí en la punta para colocarle la estrellita y sujetar también el arete así que simplemente vamos pasando por las delicas hacia arriba hasta esta delica de la punta aquí ya tengo mi aguja en la delica que está en la punta del arbolito ahora voy a tomar esta estrella y esta estrella tiene un orificio por aquí y que sale acá en la punta de la estrella voy a tomarla de esta manera ya que creo que es la mejor quedaría más bien así que tomándola de acá hacia abajo así que voy a pasar mi aguja así ahora voy a tomar ocho delicas del tono bronce las paso por el hilo aquí voy a tomar el arete de este que es tipo anzuelo y voy a pasar la aguja aquí ahora voy a dejar una delica del tono bronce y me voy a regresar hacia abajo así voy a pasar aquí mi aguja de este lado mi hilo estaba subiendo hacia allá de este lado ahora tomo la delica de este lado y voy poco a poco jalando el hilo quedaría así ahora lo que voy a hacer es volver a pasar mi aguja hacia arriba para tomar de nuevo la estrellita y las delicas del tono bronce que coloque aquí arriba después me voy a regresar hacia abajo escondiendo este hilo entre las delicas también voy a esconder este otro hilo que dejé aquí al comienzo voy a hacer esto fuera de cámara es simplemente repetir lo que ya hicimos y esconder el hilo ya escondí los hilos y así es como ya quedan terminados estos hermosos aretitos de estos arbolitos navideños espero que les haya gustado el diagrama se los dejo en instagram y bueno chicas eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado feliz navidad un fuerte abrazo y nos vemos muy muy pronto en otro video bye